Hola a todos, soy Oliver de Belentus.es y en este pequeño vídeo me gustaría haceros una introducción para que podáis ver por dentro lo que os vais a encontrar cuando entréis en el curso de modelado Hard Surface, el nuevo, la versión 2.0. Entonces aquí tenemos la página web, esto es lo que veréis cuando entréis dentro del curso y como veis está todo dividido en secciones y dentro de estas secciones, pulsando por aquí, tenemos distintas categorías. Si pulsamos dentro de la sección nos va a llevar a una página en la que podemos ver todos los contenidos de esa sección. En estos momentos, estoy grabando este vídeo al día 8 de mayo de 2020, el curso ya consta de unos 130 vídeos, además de grabaciones de más de 20 videoconferencias en las que también hice demostraciones, respuestas de preguntas de alumnos, etc. Y todavía falta un montón, pero como veis ya hay un montonazo de material. Entonces os voy a explicar muy rápidamente qué os podéis esperar aquí. Entonces como veis tenemos por un lado una sección de inicio, tenemos tres clases iniciales y luego pasamos ya a Hard Surface con subdivisiones. Bueno, estas primeras tres clases son clases en las que como veis tratamos temas que no son estrictamente relacionados con el modelado Hard Surface. Es un poco de introducción al modelado más abierto. Por ejemplo, tenemos una práctica por aquí en la que desarrollamos un personaje low poly basándome en unos diseños. Y luego tenemos modelado high poly en el que incluso pasamos a hacer, como podéis ver por aquí, la escultura y retopología de una especie de una cabeza de un perro cartoon. Esto no tiene nada que ver con el Hard Surface, pero la idea de estas tres primeras secciones es que vayáis familiarizándoos con las herramientas, que cojáis soltura. Y creo que es importante hacer este tipo de cosas antes de meterse con Hard Surface, porque el Hard Surface es un tema en el que hay que trabajar con mucha precisión, teniendo mucho cuidado con la topología. Y cuando estáis empezando, suenan un poco a chino. Entonces, por eso preferí empezar por mostraros primero las herramientas en esta sección de conceptos básicos. Luego hacemos una prueba de modelado low poly y modelado low poly de un personaje por varios motivos. Slow poly porque esto implica que no vamos a tener que centrarnos en controlar la topología, simplemente vamos a modelar. Y también el que sea algo orgánico, un personaje, implica que no tenemos que tener que hacer operaciones utilizando técnicas de trabajo con precisión. Entonces, de esta manera, es una práctica que me parece perfecta para empezar a coger soltura con las herramientas, aprender a manejar la geometría. Y a partir de ahí, pues ya vamos a modelado high poly, donde tocamos un poco temas más artísticos también, como la escultura y retopología para ir a cursos a estas técnicas. Luego ya nos metemos en materia en esta sección de Hard Surface con subdivisiones, que esta es un poco la chicha principal del curso. Digamos que el curso antiguo básicamente se centraba en esta parte. Este bloque número 4 es el que corresponde básicamente a todo lo que cubría el curso antiguo, que estaba muy orientado a Hard Surface con subdivisiones. Entonces aquí entramos ya, pues como podéis ver, trabajar con esquinas y curvatura, cómo hacer transiciones entre distintas formas, cómo trabajar con bordes y rellenos. Y la última sección que he publicado, cómo trabajar en planos inclinados, distintas técnicas de cómo poder trabajar con esto. Entonces, esto todo lo podéis encontrar aquí dentro. Ya veis que suelen ser vídeos, algunos de ellos más pequeños, otros más largos, dependiendo de lo que sean. Y también podéis ver cómo intercalados entre los vídeos en los que voy explicando conceptos, introduzco prácticas. Y en estas prácticas, simplemente desarrollar un proyecto en el que pongo en uso los conceptos que se han visto en los vídeos anteriores. Entonces, pues es una manera de ir pudiendo crear modelos reales, por decirlo así, basándose en el uso de las herramientas que se han visto hasta ese momento. Esta fase de aquí, la de Hard Surface con subdivisiones, es una sección que ahora mismo yo creo que está aproximadamente al 50-60%. O sea que aún falta mucho material que introducir aquí. Y ahí es donde está la novedad de esta nueva versión del curso. Y es que va a haber unas cuantas secciones más en las que hablaremos de modelado no destructivo. De modelado con boleanas, estilo Hard Ops. De modelado con más precisión, trabajando con imágenes de referencia y trabajando con medidas. Son cosas que en el curso antiguo se cubrían un poco así por encima, aunque se tocaban de cierta manera. Pero aquí sí que las voy a trabajar con más profundidad y van a ser secciones propias del curso. Finalmente tenemos una sección de troubleshooting en la que básicamente estoy publicando una serie de problemas que nos podemos encontrar con nuestros modelos. Y cómo detectar esos problemas y cómo solucionarlos. Entonces en este caso, geometría doble, técnicas para cómo descubrir que tenemos geometría doble y cómo solucionarlo. Normales invertidas, etc. Y esto pues hay varios artículos más que tengo previsto añadir. Y luego finalmente tenemos la sección de videoconferencias. Una sección en la que voy publicando las grabaciones de las videoconferencias que hacemos todas las semanas con alumnos. Son unas videoconferencias que suelen constar de una mitad que es una especie de demostración o práctica en la que utilizo algunas herramientas o enseño algún add-on o hago alguna práctica de modelado. Y una segunda mitad en la que respondo a preguntas de los alumnos. Aquí podéis encontrar todas las grabaciones. Y bajo cada grabación. Y estas grabaciones utilizan un reproductor diferente porque son vídeos muy largos. Este por ejemplo que veis aquí es de una hora y media y más o menos andan por ahí todas las videoconferencias. Entre una hora y una hora y media. Y dentro de estos vídeos podéis incluso realizar búsquedas dentro de la transcripción. Contienen subtítulos y esto es algo que aplica solamente a las videoconferencias. Son vídeos muy largos con lo cual el poder buscar temas concretos nos puede ayudar. Y si hacemos clic por aquí nos va a llevar a esa parte del vídeo en la que se mencionan esos temas. Incluso nos marca aquí unos puntos y nos dice qué es lo que se estaba diciendo en ese momento. Lo cual es interesante. Es algo beta, está en desarrollo, no funciona en todos los casos, no detecta muy bien algunos términos técnicos. Pero creo que es una ayuda muy interesante para esto. Y además bajo cada grabación de las videoconferencias tenéis aquí una lista de los tiempos. De qué temas se trataron y de en qué momento del vídeo los podéis encontrar. Ya hay unas 24, la última de ellas es la de este martes, este mismo martes, el día 6 de mayo, si no me equivoco, 5 o 6 de mayo. Y nada, pues esto es lo que hay por ahora en el curso. Habrá mucho más, iré actualizando este vídeo en esta página para que veáis cómo va progresando. Simplemente quería enseñaros esto porque muchas veces me preguntáis de, oye, obtenemos la actualización, pero ¿cuándo va a estar lista? O ¿cuánto contenido hay? Bueno, pues espero que este vídeo os ayude a ver un poco que ya está muy avanzado. En las próximas semanas cuento con tener más o menos equiparado todo lo que se cubría en el curso antiguo o prácticamente todo. Así que nada, os animo a que os apuntéis, por supuesto, y nos vemos dentro. Hasta luego.